Estamos viendo a Gabriel Almeida Aquí a punto de dar el cisaque Que se está enfrentando Aquí en la cancha contra el pasto Nuestra Gabriel Moreira La primera ronda de Basilea octava El partido comenzó desde un rato ya Aquí en la tarde de sábado Llorada siguiendo la cancha 4 de pasto Estamos viendo que Almeida Está buscando el revés Un lado débil a Moreira Que es su derecha Surgo a Almeida Surgo a Moreira Ahí tira un drop Responde rápido Almeida Tira un drive para salir al paso Ahora se la va a tirar a su derecha Que le salgo en un revés Y ahora le va a tirar un drop Con esa dirección Llega Almeida Llega No llegó a darle la roa a esa pelota Moreira Lo lamenta mucho Gabriel Moreira Mucho Es acá Almeida Pelota ancha Pelotina Igual De Moreira Así fue como la jugada Terminó siendo una pelota La red de Almeida Cuando la pelota se había ido ancha Pega en la faja Pega en la faja Otra vez en la faja Solo que se ha quedado de su lado Y es falta Busca otra pelotita No manda a la cancha de al lado Ahora sí Segundo servicio De Gabriel Almeida Toma, ¿cómo se saca? No lo hace Ahora sí Pasa acá Acá en la red Moreira Y fías de Moreira Si Moreira Ha pifiado A dos pelotas seguidas Este es el primer partido de ambos Arrancando aquí Basilea Octava categoría Gabriel Almeida Entra Su tocallo Moreira Buscándole ese brazo Esforzándolo al revés A ver que lo tiene débil Que va a errar Como error Esta vez La pelota pegó en la red Almeida Estaba tratando de desgastar A su rival de esa forma Esto fue Gabriel Almeida De la octava categoría Para circuito tenis Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video